William Afton, un personaje que en los principios de FNAF, no sabíamos ni su nombre y teníamos que usar un apodo, por pull gay, pero al avanzar la historia, hemos recortado mucho de su lore, como, que le fue el fundador del primer local junto a Henry Emily, que tenía 3 hijos, el fue el causante del MCI, sus experimentos con niños, y muchas más cosas, pero la más sorprendente fue saber que, el todo este tiempo fue sprintrap en FNAF 3, y me dirán, pero cuando salió FNAF 3 era una gran sorpresa ver la muerte de este personaje, pero nunca os habéis preguntado, que hubiera pasado si William no hubiese muerto, un resumen rápido, William va a la pizzería abandonada de Freddy's, para destruir a los animatrónicos y llevarse su remanente, el plan va como lo previsto, solo que viene un problema cuando las almas de los niños se manifiestan, atrapando a William en la sala segura, sin más alternativas William entra al traje de Spring Bonnie ya que no tiene alternativa, al entrar las Springlocks fallan matando a William en el proceso. Pero, que hubiera pasado si no hubiera muerto, bueno aquí nos podemos plantear dos distintos escenarios, o entra al traje y no le pasa nada, o muere de otras maneras, como, de un infarto en este escenario lo más posible es que te de un infarto, ya que un infarto se puede producir por, el aumento brusco de la frecuencia cardíaca puede derivar en un accidente cardiovascular, como un infarto o una agina de pecho. En este caso sabemos que William estaba solo en el local, así que nadie le puede dar los primeros auxilios, este muriendo. Bueno en el otro escenario, que es donde se pone el traje y no fallan los Springlocks, William saldría de la sala segura con el traje, ya fuera del local se lo quitaría, y después lo que haría. Es vivir una vida tranquila, y redimirse ya que vio su vida pasar por sus ojos, ayudaría a la humanidad con sus avances tecnológicos y... No se crean. Bueno ahora si saldría del local se quitaría el traje, este wey tendría que tener cuidado, ya que, Michael lo estaba buscando en FNAF 1 y 3, y seguiría experimentando con niños, aunque esto ya es especulativo, algo que se me olvidó decir es que, William no podría morir por vejez ya que este tiene remanente en su cuerpo, ya que te hace casi inmortal, la única manera de matar a un ser con remanente es quemándolo, ya dicho esto continuemos, A Fazbear Fry, no le pasaría nada ya que sin William dentro Michael, no tendría una razón para quemarla, mientras tanto, Henry haría su plan, atrayendo a Scrababy, a Molten Freddy, y a Pupper dentro de Lefty, William no se si estaría en pizzería simulación, ya que este ya está más cuerdo que Scraptrack, pero este vídeo vamos a decir que si fue, engañado o algo así, bueno Henry le prende fuego a todo. Pero William no moriría gracias a Andrew, pero eso ya es pa otro vídeo. Bueno chicos este ha sido el vídeo del día de hoy, William es un personaje muy interesante, y uno de mis favoritos, a mi me gustaría subir contenido de otras franquicias como Bendy y la máquina de tinta, ya que FNAF no es tan rentable como cuando empecé en esta comunidad, pero seguiré subiendo FNAF como principal contenido, bueno sin nada más que decir, adiós. ¡Gracias!